Bueno, nosotros formamos una cooperadora del Hogar Villa Abriles hace unos años ya. Con el tema de la pandemia nos tuvo como un poco parados, pero a partir de este año, al principio nomás, cumplimos con la función que tiene la cooperadora de asistencia y de ayuda, fundamentalmente a la institución y también a los residentes, ¿no es cierto? Bueno, venimos ya hace más de dos meses proveyendo de una cantidad de elementos de cama, sábanas, frazadas, saleas, cubresaleas, toallas. Todo con los fondos de la cooperadora, ¿no es cierto? Y ahora nos tocó comprar colchones, que son colchones de primera calidad, de alta densidad, especiales, que también los compramos en un comercio mercedino, después de hacer todo un trabajo de búsqueda en fábricas y en diferentes comercios, y terminamos favoreciendo al comercio mercedino con un buen resultado económico también para eso, ¿no es cierto? Así que bueno, colchones y almohadas que se van a proveer al Villa Abriles y al Ulises de Andrea. Eso, nada más que eso, es un trabajo casi en silencio que se hace, pero que nos gusta que sea así, en silencio y que no haya tanto ruido, ¿no? Y que los beneficiarios sean los que colaboran y, porque yo decía que esto no viene de donaciones o de nada, viene del sustento de las jubilaciones de los residentes que están acá también y que colaboran para que los fondos de la cooperadora se pongan en operatividad para poder hacer este tipo de compras. Sinceramente, primero gracias por acompañarnos. El trabajo, nosotros estamos muy contentos con el trabajo que está realizando la cooperadora, siempre pensando en el bienestar de los residentes, ¿no? Por supuesto. Como decía Mario, este año, los años pasados fueron, bueno, ya sabemos todo, en el 2020, en adelante fueron, pero este año, en el 2022, se han hecho compras significativas, siempre, repito, para los residentes, como decía él, cubre colchones, cobertores, frazadas, bueno, ahora los colchones y demás. Y la verdad nos pone muy contentos porque ellos, en realidad esto es para ellos, ¿no? Pero el trabajo que hace la cooperadora, nosotros estamos muy conformes con eso, ¿no? Porque siempre están respaldando, y como dijo Mario, en silencio, para el bienestar de los residentes. Ellos, como vieron hoy, estuvimos hace un ratito acá y estamos súper contentos, lo queremos incluir en todo, porque realmente este es el hogar de ellos. Así que, bueno, ojalá que podamos seguir así, como este 2022, que hace pocos meses, pero muchos cambios en pocos meses. Así que, bueno, estamos recontentos y yo aprovecho para darle las gracias, que ya lo hablamos, pero igual se las doy acá a la cooperadora. Hay más integrantes de la cooperadora, ellos son los que vienen, porque no pueden venir todos, pero estamos muy contentos.